Hoy en Vitaminer nos embarcaremos en una nueva y emocionante travesía, adentrándonos en el maravilloso mundo de los minerales. Los minerales son micronutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. En el video anterior exploramos qué son las vitaminas y para ello utilizamos una analogía sobre un parque temático para explicar el funcionamiento de estas. Si aún no has visto ese video, te animo a hacerlo para tener un contexto completo y disfrutar al máximo de nuestra experiencia nutricional. Además, aprovecha la oportunidad de utilizar la información que obtengas en ambos videos para explicar de manera divertida a los niños de tu entorno qué son los minerales y cuáles son sus funciones en nuestro cuerpo. Al igual que las vitaminas, los minerales también son pequeños superhéroes que tienen trabajos especiales en nuestro organismo. En este video continuaremos con la analogía del parque temático para explicar el funcionamiento de los minerales. Como veíamos en el video sobre las vitaminas, estas son como los creativos artistas del parque y, como explicábamos, cada vitamina tiene su propio talento especial y trabajan en diferentes áreas. Ahora, piensa en los minerales como los constructores y guardianes del parque. Cada mineral tiene un trabajo específico para mantener las estructuras fuertes, proteger el parque de cualquier problema y mantenerlo en su interior en perfecto estado. Por ejemplo, el calcio podría ser como el arquitecto que construye huesos fuertes, asegurándose de que nuestras estructuras estén sólidas y resistentes. Mientras que el hierro podría ser el encargado de transportar oxígeno a todas las partes del parque, asegurándose de que cada célula tenga la energía que necesita para funcionar. Los minerales trabajan en las áreas más fundamentales del parque, asegurándose de que todo esté en orden. Podríamos decir entonces que los minerales son los valientes custodios que trabajan incansablemente para mantener nuestras atracciones del parque en perfecto estado. En resumen, las vitaminas son como los artistas que añaden color y creatividad, mientras que los minerales son como los constructores y guardianes que mantienen todo en su lugar. Así que, gracias a ambos, nuestro parque temático interior está lleno de vitalidad y funcionando sin problemas. Espero que esta explicación te ayude a entender cómo trabajan juntos estos superhéroes nutricionales para cuidar nuestro parque interior. Una pregunta común es dónde se absorben los minerales en nuestro cuerpo. Imagina que nuestro parque tiene un sistema de boletos mágicos, donde los minerales sólo pueden ingresar a través de ciertas puertas. La absorción de minerales ocurre principalmente en el intestino delgado, que es la puerta disponible en el parque donde estos micronutrientes entran más internamente en nuestro cuerpo y comienzan a trabajar. Ten en cuenta que las deficiencias de minerales pueden ser como obstáculos en nuestro camino. Imagina que, si falta un mineral crucial, algunas atracciones del parque podrían no funcionar correctamente. La falta de calcio, por ejemplo, podría debilitar nuestros huesos, haciendo que nuestras estructuras sean más propensas a romperse. Por otro lado, aunque los minerales son esenciales para la salud, es crucial destacar que consumirlos en exceso puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, un exceso de calcio podría contribuir a la formación de cálculos renales, mientras que un consumo exagerado de hierro puede llevar a problemas gastrointestinales. La clave está en mantener un equilibrio adecuado y no exceder las cantidades diarias recomendadas, ya que, al igual que con las vitaminas, el exceso puede ser perjudicial para el bienestar general. Ahora te preguntarás, ¿puede nuestro cuerpo producir minerales? A diferencia del caso de algunas vitaminas, la respuesta es no. Nuestro cuerpo no es un fabricante de minerales. Necesitamos obtenerlos de los alimentos que consumimos. Así que, cada vez que disfrutas de una deliciosa comida, estás invitando a estos pequeños superhéroes a trabajar en tu parque temático interior y asegurarse de que todo funcione sin problemas. Así que, a disfrutar de una dieta variada y equilibrada para mantener nuestro parque en su máximo esplendor. También ten en cuenta que nuestras necesidades nutricionales evolucionan a lo largo de la vida, y esto incluye la cantidad de minerales que requerimos. Durante las etapas de crecimiento y desarrollo, como la infancia y la adolescencia, minerales como el calcio y el hierro son fundamentales para fortalecer huesos y asegurar un desarrollo adecuado. En la edad adulta, las necesidades pueden cambiar, y algunos minerales, como el zinc y el magnesio, pueden necesitar una atención especial. Por lo tanto, adaptar nuestra dieta a nuestras necesidades específicas en cada etapa de la vida es esencial para garantizar un suministro adecuado de minerales y mantener una salud óptima. Consultar con profesionales de la salud puede proporcionar orientación personalizada para ajustar la ingesta de minerales de acuerdo con las distintas etapas de la vida. En resumen, los minerales son sustancias inorgánicas esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. A diferencia de las vitaminas, que son compuestos orgánicos, los minerales son elementos simples que se encuentran en la naturaleza. Estos minerales incluyen elementos como calcio, hierro, zinc, magnesio y muchos más. Cada mineral tiene funciones específicas y desempeña un papel crucial en diversos procesos biológicos. Puedes consultar los videos disponibles en el canal para conocer los minerales en los alimentos. Además, te invito a suscribirte para que no te pierdas todos los contenidos interesantes que iremos publicando en Vitaminer. Aunque nuestro cuerpo necesita cantidades relativamente pequeñas de minerales, estos son fundamentales para mantener la salud y el bienestar general. Es crucial obtener estos minerales a través de la dieta, ya que el cuerpo humano no puede producirlos por sí mismo como ya te indiqué. Por eso, en Vitaminer, siempre enfatizamos la importancia de una dieta balanceada para adquirir los nutrientes que requiere nuestro cuerpo y consultar con profesionales de la salud antes de realizar cambios significativos en la alimentación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más aventuras nutricionales. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.